Muy buenas familias, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Wighter, Alejandro de Rancagua, Intocable, Illuminati, To The World Para el mundo, no puedo haceréis gestos porque voy a una mano Porque familia, volvieron los diarios de Gaby Y diréis, ¿qué conoces eso? Solo los reales lo sabrán Y es que hoy os voy a traer un vlog de cómo es un día en mi puta vida Cuando no estoy matándome a pajas en mi casa Y hoy lo que vamos a hacer es un día en un festival Vamos a ir a ir puro latino, de terremolinos Y bueno, pues sale Martini, pincha, está Mora, está Jacob Bueno, es que creo que canta hasta mi abuelo Miguel Voy a ir a la ciudad de festival, eh, con la camiseta de Málaga, tío Qué locura cómo trabaja la gente aquí Hola, hola No, cabrón, no me grabes, no me des pistes Madre... Me voy volando, bro Y si me vuelves a mirar, me voy a besar Las ganas que te tengo, mami, deja de estar Y esto de volver a encontrar, no fue casualidad Y si me vuelves a mirar, me voy a besar Y si me vuelves a mirar, te van a tener que besar Las ganas que te tengo, no me dejan en paz Y esto de volver a encontrar, no fue casualidad Me fui por ropa y me quería quedar Pero, el neón te vi volar Con ganas de calentón, la tierra te voy a enseñar La vida es estrella pequeñita Pero, ¿quién no le va a desviar? ¿De aquí quién me va a sacar? En el cabrón, no pienso negociar La capital del perreo, es falla oficial Y aunque sea más caro, hoy se adipan bien La vico encendía, y ella lucía Nombre de Pilariana, pero se llama Sofía Siempre le da por hacer, eso que no se podía Hay como una pastillita, espera hasta el otro día Pichada milicional, modelito y el me llama Que no milicional, se la pego al gordito Lo que interacciona Tú también piensas cuando Pérez se dañe el juego Yo no te traño Y cuando te lo busca que el domingo rebote Te lo juro que me gusta, pero si me llamas Me llego volando, déjame esperar Voy capturando Y pide un deseo Y yo no quiero más premio, no quiero más trofeo Dime que quieres beber, de que tú eres mi bebe Y de nosotros que para así no nos tiramos fe Decide, oímonos tú mejor Voy a volar, tú corta, 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 mi bebé Quédate con la burba, con el party Quédate con el pudo, a ti yo te dije Pero también de vivir, bailamos por la party Y que me caen en la madre Quédate con la burba, party Si cariando todo lo que salga de choce Eso normal, eso rutina Si dicen que no pate Eso es solo la fina Eso es la gente que le gusta la solida Fue sal por el chino Venga el pozo y chistamos con dos hino ¡Torre polino! ¡Torre polino! Me curro pa' que se no voce Pa' que se no voce Pa' que se no voce Me sigue Este día va a caño de once De culote con más de once Desde el día de hoy Quiero un amigo de once En el bikini pa' pasar el bronce Hoy te lo vamos a cuando salga de choce Ya me necesito un huevo de ella Y que te gustaban comer Y que te gustaban comer Y que te gustaban que ella Yo me quedaste casi ¡Bruoooo! 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 Aparece, y aparece el de nuevo. Por una noche de placer, yo no te puedo ver, nadie te da la mejor. Corre, bolíva. Porque cuando tú estás encima de mí, yo pensaba que sí. Pero fui capaz de no te voy a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Porque a veces te veo, a veces no, a veces sí, a veces no. Contándote la cara y mirándote el sonor, yo te la voy a ver y tú. Porque a veces te veo, a veces no, a veces sí, a veces no. No sé cómo se han visto los conciertos, voy a estar reventado, bueno, reventado, lo que llevo es un mierdón, que flipas. Pero de locos, o sea, el concierto de Mora ha sido increíble, me lo hago, o sea, que flipas. El concierto de J-Co, me lo hago, o sea, que flipas. O sea, ha sido increíble. Cuando ha cantado Fantasma AVC, es como decir, estoy levitando. Ahora está Arcángel y está sonando Arcángel, lo que pasa es que va a cerrar ahora. Y claro, yo no sé si va a haber posibilidad de hacer una foto, ¿no? Porque claro, yo estoy todo cagado. He sentido a muchísimas personas, pero la presencia que tiene Arcángel es de un dios. Bueno, me acabo de hacer una foto con Arcángel. Me he hecho una foto con Arcángel, todo doblado como voy. Pero escucha, ha sido un momento épico. Ha sido llegar a Arcángel del concierto, que ha sido la hostia, lo he disfrutado muchísimo. Me he grabado porque estaba disfrutándolo. Y de repente, tío, llega Arcángel, estamos todos ahí y dicen, Buenas noches mi gente y yo. Y a partir de ahí me he quedado traumatizado. Y ha sido en plan, durante 20 minutos, embobado mirando a Arcángel. En un ratito, pinchado. ¿Cómo te sientes antes de salir delante de 20.000 personas? Bien, está mal de coño, tranquilito, aquí de Chile, con mi gente. Y ya, a partir de ahí, hermano. Para los DJs que están empezando, ¿qué consejo le darías? Para hacer una entrevista. Ahora, hermano, solo quería decir dos cosas. Estamos sentados, pasa Arcángel y dice, Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Hace Papi Gavi. Bueno, lo dice el siguiente minuto. Ha sido Papi Gavi. Estaba Arcángel ahí enfrente, era Papi Gavi así. Últimamente. Se ponía aquí en el medio, le tapaba la visión con Arcángel y hace Papi Gavi. ¿Qué hora es? Habré de reventarlo, hermano. Vamos a ver, hermanito. Cuatro y media. Estoy muy borracho. Vamos, vamos. Poquita en chótica. ¡Vamos, cabrón, huele, bicho, no, colorrea! 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 Chavales, vean qué locura, vean toda la gente que hay, con el terremolinos de este loco, bueno, el terremolinos de Málaga, o sea, hay como la zona más cercana, la zona del medio, y después te informo que hay 25.000 personas. ¡Toma, toma! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? ¡Un poco más! ¡Hacatela un poco más! Me sentí de puta madre hermanito, pero estaba preocupado por ti, porque pesas 50 kilos y hacía un aire aquí que digo, verás que acaba en... Ahora, ahora, ahora sí que pesas 50 kilos. Verás que acaba en Cádiz este chaval. Este es vuestro ídolo, ¿no? Muy bien. ¡Qué locura! Bueno familia, otro día de resaca más. ¡Qué locura! Ya acabó nuestro día por el... por el festival. Lo primero pues es agradecer a Alex la experiencia que ha sido increíble. Empezando por... por poder disfrutar de eventos así, donde cuando voy para tanta gente pierde ese sentido de la realidad, porque en mi cabeza sigo pensando que estamos en 2014 y nos siguen 20.000, 10.000 personas que no me conoce tanta gente. O sea, lo de ayer fue increíble y lo disfruté muchísimo. Bueno, ahora voy a meterme en directo de 7 horas con Vitu. O sea que he hecho así que no va a tener ningún sentido. Me molaría muchísimo que la gente que me siga desde hace tiempo, cuando ya hacía los blogs casi antes que si os animáis a buscarlos os saldrán un montón, que son el diario de Gaby. Pues veáis como hemos progresado desde 2015, 2014 hasta ahora y como la gente me tiene tanto cariño y sobre todo que, aunque me conozca muchísima gente, por suerte todo el mundo me trata con muchísimo respeto y muchísimo cariño, tío. Esas cosas me molaría plasmarlas en vídeos, me molaría hacer este tipo de vídeos más de vez en cuando. Así que es verdad que, como que lo vi claro, sabía que iba a ser un festival donde iba Mora, Jacob, Arcángel y dije, oye pues de puta coña, me voy a llevar la cámara por lo que salga. Gozar lo hemos gozado, las cosas como son, ha sido increíble, me lo he pasado muy bien y desde aquí pues agradecer a Alex, a Rubén, a Noah, que me invitaron y que la verdad que ha sido un gozadón. Una cosita que quiero enseñaros, que os dije que os la enseñaría cuando estuviera acabada ese segundo setup. Ahí está, loco, 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 loco. Tiki, tiki, tiki. O sea, la cámara va aquí y enfocaría el plano así. La verdad que queda bastante, bastante guapo. Con la televisión aquí y mientras nosotros aquí jugando. El ordenador que tenía antes y esto aquí para poder controlar el directo. Espero que te haya gustado este vlog. Pido perdón si no hay muchas partes donde yo hablo, donde os cuento cosas, pero es que os digo, me da la vergüenza y viendo el vlog me da rabia. Y me acordaré de esa rabia para que en los próximos vlogs hable más, os explique más, os enseñe más y poco a poco pues que vayan siendo mejores. Así que nada, si queréis, yo que sé, que algún día os enseñe algo, os hace ilusión que haga algún vlog sobre algo, cualquier cosa, pues ya sabéis que eso lo tenéis que ponerlo en los comentarios y para mí, vuestros deseos son no me tenéis. Un abrazo muy fuerte, cabecita, gracias por acompañarnos un día más y nos vemos en el próximo vídeo de la GEN GEN GEN. si, guay, te lo dejando de arrancar guapa para el mundo, guapetona, guapetona. chau, 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 le damos chau, 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 Gracias.